Hoy de pronto tú me dices que te vas, que no puedes continuar más a mi lado Que lo nuestro terminó y es por demás, que es inútil que te busque y se ha acabado Más presiento que estamos equivocados, porque tú sabes muy bien que nos amamos Y lo nuestro no se puede así acabar, como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes yo te amo, como siempre y como antes te amaré Como siempre y como antes soy humano Y perdóname mi amor si es que pequé Perdóname mi amor si te he ofendido, pero es que a veces mi tonto orgullo no me deja demostrar realmente Cuanto te quiero Amor te pido reflexiones porque esto no es motivo para decirme adiós Más presiento que estamos equivocados, porque tú sabes muy bien que nos amamos Y lo nuestro no se puede así acabar, como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes yo te amo Como siempre y como antes te amaré Como siempre y como antes soy humano Y perdóname mi amor si es que pequé Y perdóname mi amor si es que pequé